Para el Perú y el mundo Una vez más Voy a perder un cariño ¡Ay, qué dolor! Una vez más ¡Ay, qué dolor! ¡Cómo me duele el corazón! No me dejes No me dejes No me dejes Si tú quieres Yo te compro tu carro No me dejes No me dejes No me dejes ¡Cómo me duele el corazón! No me dejes No me dejes No me dejes Si tú quieres Yo te compro tu carro No me dejes No me dejes No me dejes ¡Cómo me duele el corazón! Una vez más Voy a perder un cariño ¡Ay, qué dolor! Una vez más ¡Ay, qué dolor! ¡Cómo me duele el corazón! Una vez más Voy a perder un cariño ¡Ay, qué dolor! Una vez más ¡Ay, qué dolor! ¡Cómo me duele el corazón! No me dejes No me dejes No me dejes Si tú quieres Yo te compro tu carro No me dejes No me dejes ¡Cómo me duele el corazón! ¡Cómo me duele el corazón! No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes ¡Cómo me duele el corazón! ¡A brindar! Si tú no quieres Todo lo que te ofrezco ¡Lárgate, lárgate con cualquiera! Si tú no quieres Todo lo que yo te digo ¡Márchate, márchate con quien quieras! ¡Gosa la vida! ¡Francisco Cibuayno! ¡Mi esposa Olinda Ojeda! ¡Ebaristo Martínez! ¡Mi esposa Rosa Coronel! ¡Vamos Willy Martínez! ¡Mi esposa Mari!